Bueno y ahora vamos a pasar a la inaduración de la propiedad y vamos a contar la tinta en el 1, 2, 3 Para arriba, para abajo, para adentro, para adentro Bueno, aquí estamos en la entrega de la llave de Manuela y Wilma, que están comprando su segunda propiedad con el equipo de Juan Carlos Carrera Wilma me dijo, bueno Juan Carlos, quiero invertir, quiero comprarme una segunda propiedad, ¿qué tengo que hacer? Nos llamó y hoy tiene su segunda propiedad Y eso es lo que puede hacer usted, si ya compró una casa y quiere expandir y se quiere invertir más en propiedades Y por supuesto, este año 2024, todas aquellas personas que ya compró o vendió casa con nosotros Y este año 2024 quiere comprarse otra propiedad o vender una propiedad con nosotros Va a estar recibiendo nada menos y nada más que un televisor de 50 pulgadas Pues felicidad a Wilma y Manuela, le tocó, le tocó el televisor Dice Wilma, pero a mí no me tocó y ahora Manuela sí le tocó Pero bueno, es lo que es La idea es agradecer a aquellas personas que realmente han confiado Y este año quieren seguir comprando propiedades, invertir Y bueno, están confiando con el equipo de Juan Carlos Carrera Entonces Wilma, cuéntame, yo sé que Manuela es un poco penosa Dice, que hable Wilma ¿Cómo fue la compra de la casa, Wilma? ¿Cómo te vino esa idea de seguir invirtiendo en bienes y raíces? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue la transacción? Pedro, bueno, y el resto del equipo ¿Cómo fue el proceso? La otra vez usted no estaba tan involucrada Wilma era el que estaba, pero esta vez, esta es tu primera propiedad ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te sentiste ahora en la compra de esta propiedad? Pues sí, fue un proceso bastante largo Pero pues, encontré lo que quería Es la segunda vez, ¿se demoraron ustedes a la hora de decidir este segundo paso? ¿Encontraron fácil? ¿Qué sintieron cuando estaban comprando casa? Fue lento, por mirar propiedades, lo que nos convenía ¿Se tomaron su tiempo para poder decidir qué propiedad iban a comprar? ¿Sintieron que nosotros les estuvimos apurando a la hora de comprar? No, siempre nos ayudaron con todo No nos presionaron todo a nuestro tiempo ¿De dónde eres? De México ¿México? ¿Qué parte de México? De Sinaloa ¿De Sinaloa? Sí ¿Y Wilmar, de dónde eres? De La Habana ¿Cubano? Cuba, Cuba, Cuba ¿Cuba con México? Una bonita relación ¿Cuánto tiempo llevas juntos? Ocho años ¿Ocho años? ¿Ya tienen niños juntos? ¿Cubano, mexicano, americano, cubano, mexicano? Qué bien Wilmar, yo sé que tú siempre nos estás siguiendo en las redes Fue así como nos conociste, ¿no? Te conocí hace mucho tiempo Cuando siempre ayudabas mucho a la gente, a la comunidad Te conocí haciendo servicios comunitarios ¿En la Católica? ¡Oh, en la Católica! Hace un chorro de años ¡Wow! No era real estate todavía No era real estate todavía Y ella estaba ayudando a la gente Servicio comunitario a ayudar Y ya después me enteré en las redes Se hizo realtor Lo seguí Compré una casa con él Y solo tenía pensado yo Sueño americano Porque todo el mundo hace Comprate una casa, un carro, una vida, familia Ya Los conocí y ahora quiero comprar una, dos, tres, cuatro Y por ahí Y para allá Y despertaron eso en mí Y aquí está la segunda Y nos vemos otra vez Así mismo es ¿Va por el próximo travisor? Entonces, fíjate De la Católica Déjame decirle Porque algo que tenemos en común Muchos de los latinos Es que vinimos a este país A lograr ese sueño americano El tema es que cuando yo llegué a este país Yo llegué Gracias a México Me abrió esa puerta Y entré Y cuando yo llegué Vine con una mano adelante Y la otra atrás Como llegamos todos los emigrantes ¿Verdad? Y la Católica me dio ayuda Me ayudó a aprender inglés Hasta me dio comida Cuando llegué Me dio asistencia económica Y una forma para mí Agradeciendo a la Iglesia Católica Fue darle para atrás A tiempo mío Cuando ya me hice dealer Fue mi primera dealer En los casinos El que reparte las cartas Y todas las cosas Después me hice supervisor Y para poderle dar ayuda A aquellas personas Que me habían ayudado Fui a dar horas voluntarias De cómo yo había prosperado En este país Siendo supervisor De un casino Y bueno Cómo fue que hice mi crédito Porque ya había comprado mi casa No era real estate todavía Pero fue mi momento De explicarle Bueno Cómo prosperar aquí en los Estados Unidos Solamente teniendo una casa Y cómo aplicar Qué cosa era el crédito Hablaba sobre Cómo hacer el crédito Cómo comprar una casa Ese fue mi principio Acá Y después que me hice real estate Pues a aquel momento No tenía yo pensado De comprarme tantas propiedades Solamente era la misión Llevas dos años En Estados Unidos Puedes comprar tu propia casa Y ese era el mensaje Que yo quería Transmitirle a la Católica En retorno A la gratitud De haberme ayudado En esos primeros momentos Donde yo no sabía inglés Donde apenas tenía dinero Me ayudaron de muchas formas Y ese era mi momento Para poder retribuir Porque me sentía Que este país Me abrió las puertas Como nos pasa mucho Así que No hay excusa Yo sé que a mucha gente A lo mejor ya llegaron Tienen familias acá Les pueden ayudar Y así como todo A mucha gente Que no tiene familia Mucha gente Que no tiene dinero Cuando empiezan Empiezan trabajando Desde abajo Ese es el tipo de personas Que nos gusta a nosotros Realmente nos sentimos Más comprometidos con ellos Porque sabemos De dónde sale Cuánto trabajo cuesta Reunir ese poquito de dinero Para venir A hacer estas inversiones La verdad que me siento Muy orgulloso de ustedes Por haber confiado En nuestro equipo Y por haber tenido Ese coraje De seguir adelante Seguir por más Porque si ellos lo pueden Si Pedro puede Si Juan Carlos puede ¿Por qué yo no puedo? ¿Verdad? Es solamente llamarnos Es solamente tener la confianza Ahí está Muchos ejemplos De cuántas personas Le hemos podido ayudar Y cuántas personas Han comprado Y gracias a ustedes Hemos estado hoy En el top 1% De todos los realtors Aquí en Nevada Gracias a la confianza De esta familia Gracias a la confianza De todas estas familias Que van a ver en videos Por ahí Que le hemos podido ayudar También con el mismo propósito Pedro, cuéntanos Cómo fue la transacción Cómo fue la negociación De esta propiedad El cliente Que está repitiendo Comprando su segunda casa Con nosotros Por eso le estamos Bueno, dando este regalo A modo de agradecimiento Y en modo también De incentivar A todas esas personas Que ya compraron una vez Que sigan adelante Y que no se detengan Wisman ya tiene la experiencia De si se puede O no se puede Hacer dinero Con una propiedad Y bueno Viviendo esa experiencia Pues ya está aquí Nuevamente Tuvimos varios problemitas Durante Incluso tuvimos que cancelar Una transacción Pero bueno Nada de eso nos detuvo Pero bueno Nada por falta De problemas nuestros Sino bueno Por cosas que En las que realmente No teníamos Cómo poder resolver No era nada En nuestras manos Fue problema Por los condominios A veces un poquito Difícil comprarlo Y bueno Ese no se pudo comprar Y nada Salimos de ahí Next Vamos de nuevo Comenzamos de nuevo De cero Empezando todo El mercado El mercado está un poquito Difícil Lo vivimos Cuántas ofertas No mandamos Cuántas ofertas Estamos enviando Ahora mismo Con clientes Que tenemos ahora mismo Que estamos mandando ofertas Y también nos rechazan También nos rechazan Pero bueno Todo es un poquito De paciencia Todo es un poquito De confianza Pudimos conseguir Esta propiedad En una zona espectacular Realmente A veces lo que sucede Conviene Porque al final Yo creo que mejoramos De la noche al día O sea Llegamos aquí Y realmente Esto está súper espectacular Súper bueno Y bueno Súper agradecido De que hayan Dado este paso De que de nuevo Nos hayan elegido De que de nuevo Hayan confiado en nosotros Y bueno Gracias a eso Muchas felicitaciones Gracias Y que disfruten mucho más aquí Como dice Wilma Nos vemos en la próxima Pedro Cuéntame un poco De las amenidades Que tiene este condominio ¿Esto tiene piscina? ¿Qué tipo de asociación Tiene este condominio? Muchas personas A veces tienen miedo Comprar condominio Comprar este tipo De propiedades Pero a veces Resulta Digamos un poquito Más fácil A todas estas personas Que a veces No tienen el salario Tan grande O a veces Los intereses Están en una situación Como están ahora Que se les dificulta Un poquito Comprar Y bueno Si usted vive rentado En un departamento Pues ¿Qué mejor que comprar Si usted es departamento? Y eso no le impide En un año Dos años Poderse comprar otra propiedad Entonces como estaba diciendo Todos estos departamentos Tienen muchas facilidades Por ejemplo Usted no tiene que dar mantenimiento Todo el mantenimiento Está cubierto por la asociación Usted tiene una piscina Que la atiende la comunidad En la que usted puede También todo el verano disfrutar Tienen spa Muchos No sé si este Será el caso Pero hay muchos Que tienen clubhouse O sea Tienen como Sitios donde usted puede Por ejemplo Planificar su fiesta de cumpleaños Usted puede realizar Bodas O sea Lo que sea Usted puede coordinar Con la asociación Y tienen esas facilidades Este condominio Realmente no es uno De los más grandes Está muy bien Situado Tiene seguridad Pues tiene gate Está en una zona Espectacular Y bueno Todas estas facilidades De esta familia Bueno Las va a aprovechar Y va a disfrutar ¿Cuánto paga la asociación? 200 dólares O sea Esa es una de las ventajas También que usted tiene Incluido dentro del pago La asociación No solo el mantenimiento No solo la piscina Las áreas comunes Que tiene Sino que usted también Va a tener incluido En muchos de ellos No en todo Pero en muchos de ellos Tiene incluido La basura Tiene incluido la alcantarilla Y tiene incluido El agua Solamente hay que pagar Energía y gas En caso de que lo tenga Y en caso de que no lo tenga Pues solamente Tendrías que pagar Pura energía Nada más O sea Lo cual es una facilidad Y un dinero Que está ahorrando cada mes Perfecto Entonces Tan complacido Con el equipo Ahora dice Que vamos ¿Cómo va a hacerlo? Tenemos planes Metas Y no nos vamos a quedar Aquí Es más y más Y más Y gracias A Pedro Que fue el que me dijo No Pero no vas a comprar La casa de tus sueños A la primera Y no es necesaria Puedes tener una Puedes tener dos Puedes tener tres Puedes tener cuatro Yo voy a tener diez O más Y me quedé así Me quedé así Como que Tiene sentido Si se puede Lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y está aquí Y ya está aquí Con la segunda propiedad De Wisman Así que ¡Uh! Es que se jugia A celebrar A celebrar Bueno y ahora Vamos a hacer la entrega De la botella dorada El diploma dorado Y la llave dorada Como ustedes saben El diploma dorado Representa el agradecimiento La confianza Las felicitaciones De nuestro equipo Porque bueno Fue mi equipo Quien hizo posible Este sueño realidad Gracias a Diosito primero Por haber encontrado Y ponernos a Manuela Y a Wilmar En nuestro camino Y bueno Queremos hacer la entrega De ese diploma De agradecimiento Por supuesto No es oro No es diamante Como digo siempre Pero lo que es oro Y es diamante Es esa intención De querer prosperar En este país Su segunda propiedad Usted puede Ellos pueden Lo único que tienen que hacer Es llamar al número Que están viendo en pantalla Y bueno Aquí está ese sueño americano Representado en esta Diabecita Aquí tengo Manuela Y por supuesto La botella dorada La botella Que Wilmar tiene una colección Ya Ya Wilmar tiene una colección Tiene una botella dorada La primera que nos dice No la he abierto Bueno ahí va a tener Una colección como de 10 botellas ¿No Wilmar? Pronto Y estamos entregándole Por supuesto Este televisor De 50 pulgadas Para aquellas personas Que nos están confiando Y por segunda vez O por tercera O cuarta O quinta vez En este año 2024 Están queriendo comprar Su segunda Su tercera Su cuarta casa Con nuestro equipo Pues muchísimas gracias Gracias a Dios Gracias a personas Como ustedes Que nos confían Y bueno Que disfruten Espero que disfruten Ese televisor Y que bueno Que coleccionen Las botellas Y las llaves doradas Y nada mi gente Si usted está queriendo Comprar o vender Una casa La consulta Completamente gratis Es una pena Para aquellas personas Que van a querer comprar En este 2024 A partir de junio Pues van a haber unos cambios En el Real Estate Así que les pido Que se apresuren Porque hasta ahora Wilmar ¿Cuánto tuviste que pagar En una primera casa O cuánto no tuviste que pagar En esta casa? Nada 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 Cero Cero verdad Y porque nosotros El vendedor Es quien nos paga La comisión Pero a partir de junio Del 2024 Puede ser que haga Algunos cambios Todavía eso está en juicio Pero mi recomendación Es que se apuren Porque si no Aparte de los don payments Los costos de cierre Que tienen que poner A un comprador También a lo mejor Tienen que pagar La comisión Del realto que lo representa Es algo que es negociable Que siempre el vendedor Va a poder pagar eso Pero no se puede garantizar Por lo tanto Si usted está queriendo comprar En este año 2024 Trate de comprar Antes de junio del 2024 Bueno y ahora vamos a pasar A la inauguración De la propiedad Y vamos a cortar la cinta En el 1, 2, 3 ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Sí, ¿de acuerdo de esto? Para arriba Para abajo Para dentro Para adentro Para arriba ¡Sí, lleno! ¡Eh! ¡Amboy! ¡Eh! 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 Wilmar y Manuela Ya esta es su segunda propiedad Pero aquellas personas Que todavía no han decidido Comprar su primera propiedad Porque piensan Que los precios de las casas Están muy altos Porque piensan Que los intereses Están muy altos Ustedes ya van para la segunda propiedad Y van a estar rentando Su primera propiedad ¿Verdad? O sea, aquellas personas Que están rentando Ustedes ahora van a ser Los que van a estar Dándole renta A esas personas ¿Verdad? ¿Qué ustedes les recomiendan A esas personas Que todavía piensan Que los precios Están muy altos Y que no es un buen momento Para comprar Yo recomiendo Lo mismo que me recomiendo Para mí El momento es Hoy Si puedes Hazlo hoy No mañana Si puedes Hazlo Si no puedes Pues no puedes Pero si puedes Hazlo hoy No esperes Para mañana Ni para pasado En cuanto puedas Hazlo El tiempo es hoy No mañana Eso es para la gente Que todavía está rentando Y las personas Que ya habían dado Ese primer paso Y ahora quieren hacer El segundo paso Comprar su segunda propiedad Porque vinimos acá Para prosperar ¿Verdad? No vinimos a tener La misma mentalidad De nuestros países Sino que queremos ir por más A esas personas Que ya tienen Su primera propiedad Pero quieren su segunda propiedad ¿Qué fue lo que te incentivó A comprar la segunda propiedad A prosperar en este país? Es el número uno Prosperar Y el número dos Es mi futuro Y el futuro de mis hijos Pues muchísimas gracias Así que si se puede Wilma y Manuela Son ejemplos vivos Que cuando yo los conocí Estaban en la misma Iglesia Católica No estamos hablando De gente que vinieron De familias ricas Yo empecé por la Iglesia Católica Ahí fue donde Wilma me conoció Y mira Ya tienen su segunda propiedad Empezaron desde cero Emigrantes Que vinieron a este país A prosperar Ellos pueden Yo pude Usted también puede Así que Nos vemos ustedes Cuando usted esté En esta parte del video ¿Cómo se siente Wilma? Bien muy bien Muy rico Tener dos propiedades Aquí en los Estados Unidos Si se puede mi gente Ellos son un ejemplo Y bueno Usted puede ser el próximo ejemplo Nos vemos en el próximo video Donde usted Va a estar en este lado de acá Con su segunda, tercera O cuarta propiedad O a lo mejor la primera Así que nos vemos Chao Bye Bye ¿Recomiendan o no recomiendan Al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado ¿Qué les pareció Esa entrega de llave? Muchísimas gracias A esos clientes Que nos confiaron Y bueno Si usted está queriendo Comprar o vender Una casa aquí En Las Vegas O en cualquier parte De los Estados Unidos Llámanos porque Si no vives en Las Vegas Te podemos referenciar A cualquier reactor En otro estado Nuestra consulta Completamente gratis Sin compromiso Y cuando estamos Representando a un comprador Recuerde que no tiene Que pagarnos nada Ni por las preguntas Ni al final Nada Y si está vendiendo Pues sí Todos los vendedores Tienen que pagar una comisión Y ahí es donde sale La comisión del comprador Así que si no te cuesta nada La consulta es gratis ¿Qué esperas? Llama al número Que está viendo en pantalla Y nos vemos En un próximo video Donde usted a lo mejor Es la persona Que va a estar aquí Donde yo le voy a estar Entregando la llave Del sueño americano Nos vemos en un próximo video Chao